Saludos, damos y caballeras, soy Gordo Diamond y os doy la bienvenida a una entrega más de esta serie sobre Magic the Gathering, Duels of the Planeswalkers, que había quedado un poquito apartada, pero bueno, la retomo ahora, ya que suele ser un juego, creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, que a mí me gusta siempre rescatar en verano cuando tengo tiempo, y tranquilidad, pues no sé, hay algo que me llama a jugar a esto en estos días, y podemos así recuperar esta larga saga sobre nuestro querido personaje Gordo Mágico, cargando la partida, donde nos habíamos quedado aquí, con ese récord de vida de 131 puntos, veréis que hay algunos nombres, si os fijáis en la lista de partidas, algunos nombres de partidas grabadas que están cambiados, porque había hecho, y estos días atrás he hecho algún intento de volver a jugar y tal, pero bueno, esta no la he tocado, para que pudiéramos seguir esta campaña, tal y donde nos habíamos quedado, como podéis comprobar además si miráis el vídeo anterior, y nada más entrar, que estamos ahí parados en medio del campo, pues aparece un bicho invisible, que nos viene a pegar, merece que le den de hostias, por eso, ¿no? las buenas, no sé, tengo esto, el volumen está un pelín alto, me lo voy a bajar, un momentillo, veréis ahí igual que sale el mezclador de volumen, hay que bajar esto un poco, porque truena bastante así, a pecho descubierto, pero bueno, ojo con este, que este, según como se ponga, el Black Vise, que, si esto ahora le puede dar caña, se lo saco, que ahora esto le dolerá, empieza con todas las cartas en la mano, y teniendo el Black Vise, pues ya va pillando un poco, es que yo voy de mana, no me acuerdo como estaba este mazo, pero veo que mana está muy malamente, habrá que hacer algo, me parece que tenía como 12 y 12, de tierras, por decir, el volaco que me tira es para soltarse cartas de la mano, dentro de nada, el que va a tener que soltar cartas de la mano, voy a ser yo, mira, lo he matado con el Black Vise, qué cosa, ¿no? ¿Qué me dan aquí? Copy Artifans, Sol Ring, estas pistas son interesantes, estoy por cogerlas, porque va a ir a un sitio, sobre todo el Sol Ring ese, eh, dame la pista, ya está, esto, esto es una maravilla, y el Copy Artifact ese es una cosa graciosa de llevar en el mazo, si el bicho, el otro te saca alguna burrada que dices, yo quiero uno igual, pues, uy, perdón, pues eso, ahí lo tienes, mira, se queda ahí parado, no, 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 que viene, que viene, si me viene, le pego leña a este también, vamos, si es que un Spirit Link no tengo muchas ganas de perderlo, le voy a pagar, uy, he llegado al pueblo justo antes de pegarme con el bicharraco aquel que venía, a ver, ¿aquí qué hay? nada de interés, búsqueda, ¿qué búsqueda más de esto? no, 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 no quiero pegarme con gente, yo lo que quiero ver es, a ver, estaba este aquí, está aquí, y aquí hay dos castillos, igual habría que ir viniendo para esta zona, empezar a pegarle leña a gente, explorar esta zona de por aquí también, igual podemos ir tirando para el norte, así, uy, pero si tenemos un castillo justo aquí, no sé si, no, intentar un asalto a un castillo, ya sí, todavía no estamos, no estamos listos todavía, no, habrá que fortalecerse un poco más, con esto, podríamos teleportarnos a un punto del mapa cualquiera, podríamos probar eso, a ver dónde vamos a parar, espérate, voy a teleportarme, a ver a dónde voy, no sé dónde mierda habré ido a parar, a ver, pues mira, aquí arriba, eso me viene bien, un trozo de mapa que no había visto, puedo explorar aquí el norte, para acabar de ver, sobre todo por el tema ciénagas, estuve pensando que me interesaba construir un mazo secundario con azul y negro, pero tengo súper pocas cartas negras, así podemos conseguir algunas, por ejemplo mirando aquí ya, todo verde, en este mundo que nos ha tocado todo es absolutamente verde, este mundo es la delicia de, vamos, de los veganos o algo así, porque mira, todo el rato me quieren quitar el spirit link, no quiero que me quites el spirit link, tío, uy, qué he hecho, no sé, pero yo quería cartas negras y aquí me están ofreciendo cartas negras, vamos a ver qué me puedo llevar, vale, me dan instants solamente parece ser, que no me dejan escoger otra cosa, porque me vendría muy bien poder coger tierras, pero bueno, vale, a ver qué instants negros hay que meterse, terror, vamos a coger terrores ya, a ver, amuletos blancos, sí, vamos a comprar un terror, para tenerlo ya para luego, el terror es una cosa muy chunga y muy interesante de tener, vamos además a vender alguna carta, de las que no vayamos a usar, van a ser las verdes básicamente, las verdes, no lo voy a tocar, o sea, me lo intentan meter aquí, por la fuerza, pues yo verde no quiero, mira, estas dos, venga, y esta porquería también, fuera, y así tenemos algo más de dinerillo, por si nos viene gente a querernos quitar cartas que no interesan, a ver, no, 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 esa mujer, no me persigas, no, no, que no, que me equivoco, que lo que quiero mirar es aquí, mira, estamos en un pueblo que está en la ciénaga, mira, un círculo de protección negro, este lo tenemos o no, mira, esto me lo voy a llevar, esto también, que conviene tener de extras, y esto, el death grip, ¿qué hace? es un conte, se queda en mesa, y con dos negros es un conte para cualquier hechizo verde, este cuando nos tengamos con el mazo negro, nos tengamos que pegar con enemigos verdes, nos vendrá bien, eso me lo voy a llevar también, vamos a ver, no tenía 12 y 12, tenía 11 y 11, es cortito de mana, luego no me extraña que vaya yo llorando, con la pena del mana, puedo quitar esto, que no es inmediatamente necesario, el black vice ha estado bien, el de rack igual no es tan tan útil, este está bien si te sale en la primera mano, voy a empezar a liarla, no sé cuál quitarme, este me lo dejo seguro, y este puede ser útil, pero tampoco tanto, voy a quitar esas dos para poner dos tierras más, para ir con 12 y 12, a ver, no, pero las tierras están aquí, a una llanura, y una isla, y ahora tengo que meter, esa otra cosa, he comprado ahora algo hace poco, que no sé qué era, no, que acabo de comer esto, era círculo de protección negro, que no lo llevo, vamos a meterlo, y vamos a sacar algo, como que, déjame miro lo que tengo por aquí, a ver qué puedo sacar, para ir con, con círculos de protección de casi todos los colores, solo me faltaría igual el, de hecho el blanco, el mío me faltaría, bueno, sacaremos el de rack, a ver qué tal funciona esto, vamos a seguir explorando por aquí, mira, ahí hay para cosas azules, que eso siempre interesa, mira, una tierra, ay, no, no, y un prodigal me quieres quitar, estás tú que sí, largo de aquí, a ver, el karma, hostia, el karma es durísimo, estaría muy bien coger esta carta, es muy bestia, contra negro sobre todo, esto para cuando vayamos al castillo negro, hay que llevarlo encima, no la quiero ahora, pero deja que consiga dinero, para comprarla, eso hay que llevárselo, no lo podemos dejar aquí, a ver, vamos a vender basura verde, de la que tengamos por aquí, vale, esto también, estas dos, creo que ya tengo para comprármela, pero voy a vender un poco más, para tener un poquito de extra, y ahora me das este, este karma, que no sé si metérmelo ya, porque por aquí pululan bichos negros, y ya me han querido, me han querido dar el disgusto, el healer igual, no es tan tan necesario este, a ver, karma, ¿dónde estás? es que no he quitado los artefactos, salen aquí karma, tarda en salir, pero, pero que te puede, te puede llegar a, a salvar, vamos a bajar, por aquí se me pilla, se me pilla, pues mira, con este si que me voy a pelear, magical hack, y el lifetap, vale, pues esto ya tenemos, ya tenemos el tinglao montado, a partir del siguiente turno, esto va a estar muy bien, si, saca lo que quieras, no voy a, eso no te lo puedo contrarrestar, ni queriendo vaya, sacamos primero el lifetap, y al turno que viene con el magical hack, al menos cada vez que el gire un pantano, ya ganaremos vida, incluso al regenerar a este, por eso, por eso, la cosa no viene mal, es que ahora, si se pone el tío a darme ya, nada más empezar así, pues estoy arreglado, aquí, de bosque, a pantano, pues que este paso, pues no le voy a durar nada, no, no voy a sacarle, ¿ves? no voy a sacarle provecho al, al furaño este que acabo de conseguir, me va a matar, encima no me están saliendo las tierras, me he puesto dos más, y no me están saliendo las tierras, vale, ya está, esto está perdido, bueno, no puedo hacer esto, sacar esto ahora, sacar el prodigal, pero no, no me da tiempo, es que como no consiga algo, que, como no consiga bajar algo, para frenar ese dicho, es que ya ni con el prodigal, vaya, ya lo hemos cagado, espera, esto, esto es obligatorio, o sea, si no lo hago así, lo que pasa es que ahora, a no ser que él siga bajando cosas, me acaba matando, me mata, vale, me ha quitado el barco fantasma, es una pena, pero bueno, ahora lo, no, joder, podemos sustituir ese barco fantasma, por otra cosa, el problema, me tiene comida a la moral, el rollo de las tierras, tengo 12 y 12, que ya no, 13 y 13 no me voy a poner, a ver, sacar llanuras ahora, vale, vamos a ir sacando cositas, contra esta, si consigo sacar, lo digo antes, lo digo antes, pringo, digo, si consigo sacar el sorcerer, no, pues saca el aspecto of the wolf, esto puede ser una cosa malísima, tío, o si acaso, espera, a ver, si yo bajo una tierra, pongo el prodigal, y luego le pondremos un brainwash a la cosa esa, porque, si hubiera atacado, ahora tenía que haber atacado con el león, y se lo mataba, cuando empiece a bajar bosques, entonces ya no se lo mato, con el karma, por cierto, que no lo he dicho, pero, con el karma y el magical hack que tenemos, podemos convertir al karma, para dañar con cualquier tipo de tierra que queramos, que ese es otro motivo por el que llevar eso, en esta baraja, es importante, vale, si al menos ahora no atacará, yo le meto un tiro aquí, si, bueno, porque me aguanto, ¿qué quieres que haga? no, no, no me queda otra, tengo que aguantar, puedo bajar el karma ya, y esperar a que salga el, el magical hack este, del que hablábamos, y así al menos el karma ya está en mesa, y ahora me quedo de pie, para disuadirlo de que ahora pegue, porque, con tres a un, ahora ya no, ahora ya puede pegar, si quiere con cualquier cosa, vamos a ir bajando todo lo que podamos, y a no girar nada, porque así, le podemos llegar a disuadir, a la espera de que nos salga alguna cosa, vale, ya está, esto pinta muy muy mal, llevamos dos partidas, llevamos dos duelos, horrorosamente malos, bueno, ya me jodió, ahora me jodió, venga, fuera, vale, bueno, nos acaban de pulir, no me vais a dejar, verdad, que yo, me pare en ningún sitio, tenemos que poner dos cartas nuevas, en el mazo, sí, 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 claro que quieras, esto no sé si cogerlo, no, porque cuando me dice, llevo un hechizo de criatura, luego elige él, la criatura que se quiere quedar, y se me quita alguna de las cosas chulas que tengo, por favor, la criatura azul pequeña siempre está bien, vamos a poner ese pegaso que nos acaban de quitar, por el que acabamos de comprar, que sí que podríamos poner cosas mejores, pero, ahora de momento, para intentar tocarlo a lo mínimo, bueno, espera, en vez del pegaso este vale uno, cero y uno, cero y uno, mejor que el, menos que el pegaso, los bitters estos que son mejores, porque ya ves tú, el banding, y falta otra carta, algo azul de interés, que podamos meter aquí, el azul tenemos así en el banquillo, tenemos bastante mierda, el win si esto es una cosa que genera efectos aleatorios, en el juego de cartas de verdad no existe, pero aquí sí, porque genera los efectos al azar, y no, no, pero yo cosas al azar que me puedan dar por saco a mí mismo, no, tengo que tener el control de las cosas, a ver, un reverse damage no estaría nada mal, venga, un reverse damage, vale, vamos a ver, donde estoy exactamente, aquí arriba, vamos a intentar pulular por aquí, buscando cartas negras, sobre todo tierras y demás, bueno, yo todos los bichos, aunque no quiera cartas verdes, mira, porque a veces salen cosas de estas, hay un tío, mira, si gano esto, los cartones que me llevo, chaval, que no lo voy a ganar, porque, voy a intentar, si pierdo no, no pierdo nada, y si gano, oye, regalazo, a ver, ahora lo suyo sería, no sé si hay body tower, para empezar a ganar vida, o sacar a los leones, ya, yo creo que los leones, vamos a sacarlo, porque si no, eso no sé qué, qué hace, pero me da un poco de pal, no, vamos a sacar, bichos, pero, directamente, se trata de empezar a pegarle a este, ya, esto que hace, no he mirado, vale, que levanta tierras, o gira unas para levantar otras, básicamente, tengo un volador, ¿no?, para bloquear eso, está bien, vamos a sacar una isla, la tortuga, de momento, artefactos no voy a bajar, a falta de ver este tío si tiene verde, que no creo que, no sé si tendrá verde este en su mazo, te hace la porquería aquella del, del living artifact, y se empieza a cargar de vida, eso no me pasa, vale, esa mierda, o me estás queriendo pegar, yo cuatro, no quiero que me metas cuatro, porque no me interesa, sabe mal por el, por el buitre ese, pero, pero que me pegues cuatro, pues como que no lo, no lo acabo de ver, un negocio estable, el siguiente si que me lo voy a comer seguro, island, mountain, plains, tiene esos tres colores, vale, pues si tiene esos tres, que los genios estos, todos van siempre con tres colores, sé que no me va a bajar, living artifacts, me va a hacer eso, ya te lo has gastado, pues te lo has gastado, ahora bueno, mira, esto me va a venir súper bien, para, no sé si se acabará muriendo, yo voy a ponérmelo aquí, porque todos los tiros que este tío pegue, me darán vida a mí, más dos, ahora cuando ya se ponga con uno, ya lo mato yo, o sea, otra torta no dejo que me pegue, círculo de protección verde, pues al final me acabará, me acabará ganando, no voy a poder con él, no me voy a poder quedar con las cartas, porque, este ahora, no voy a poder, no, no voy a poder, bueno, a este me lo mataré, lo mataré cuando ataque con el hechicero, círculo de protección verde, si me saliera el magical hack, podría cambiar, ah no, el magical hack no, necesito un slate of mine, para eso, lo bajo igual, no me va a valer de nada, pero bueno, me quedo de pie, ahora eso lo puedo matar, con el hechicero, pero estos cuatro, me los voy a comer seguro, y como no me salga, ahora algo volador, no, no llego, este me pega, me pega de tres y me mata, pues ya está, bueno, no nos hemos podido llevar las cartas, ese me va a pegar también, o sea, me va a pegar absolutamente todo el mundo, creo que, pudo haber ganado, el primer duelo, desde que empecé a jugar, no he ganado ni una sola cosa más, ese círculo de protección verde, por eso ahora, está bien, está bien salido ahí, vamos a bajar, un poco de cada color, y vamos a poner esto en mesa, absolutamente ya, y a partir del turno que viene, ya podemos empezar a protegernos de cosas, miren, Black Bites, ahora vendría bien, sí que vendría bien, sí, pon eso ahí, y baja esto también, esto ahora mismo no hace nada, pero bien, si tú quieres gastártelo, porque te hace feliz, vale, otra isla, fuerzas fantasmales, me vendrían bien, sí, sí que me vendrían bien, no pegamos, con el héroe, bien, por ti, hagamos el mantenimiento este, bajamos unos leoncillos, y ahora ya podemos atacar de 4 con este, eso no mola nada, pero bueno, hay que aguantarse, como tenemos el círculo de protección, lo dejamos pasar, que nos pegue, y no hace, no, no genera mayor problema, lo importante es no bloquearlo, o si él le tira un lure, que obliga a bloquear con todas las criaturas que son capaces, pues entonces sí que te hace un destrozo ahí, pero bueno, que ya digo, que con el círculo de protección verde, da igual, más o menos igual, vaya, eso sí que ha sido una puñeta, pero bueno, ahora podemos bajar a este, pasa es que, bueno, con los, claro, tenemos que empezar a atacar con los pollos volantes esos, a ver, copia a mí a este, pega con este, hasta que le dé por sacar la cocatriz, este no sé si es el que tiene cocatriz, qué bien me vendría un lifetap a mí ahora mismo, mira, un spirit link, esto a mí me va a venir muy bien, vamos a ponerlo en el doppelganger, porque este puede ir cambiando, convertirse en cosas muy tochas, y sigue teniendo un spirit link, a este lo podemos bajar también, y tenerlo ahí, y vamos desgastando poco a poco, mira, eso está muy bien, porque ahora voy a poder matarle las, te voy a matar las tierras, tío, lo tienes claro, ¿no? y voy a, y eso encima va a hacer que los, pollos estos ganen contadores, o sea, me parece geníjal, si yo llevara bosques, mis bosques también serían uno, unos, cachondísimo todo, yo voy a atacar, y ahora que ataque él, si se quiere tirar adelante con los bosques, yo encantado, ¿ves? porque voy a pararle bosques, con cosas que se los puedan matar, por ejemplo este, ahora, estoy por poner a estos también, porque así le mato tierras, porque yo lo que quiero es matarle tierras, y ahora yo, con el círculo de protección verde, cierro esto, me protejo de todo el daño que ha entrado, que son uno, dos, ay no, que estos no son verdes, vale, pues ahora me comeré un, un, para no comerme la quemadura de maná, prevengo dos veces el mismo daño, me como dos de daño, no pasa nada, porque estos no dañan en verde, las tierras no dañan en verde, dañan en incoloro, y este se comía esos tres, que no me entran a mí, claro, que está en lugar de espaldas, vale, vale, guay, bueno, esto, los contadores de los bichos, ¿esto qué hacían? vale, le da más uno más uno, hasta el final del turno, eso está bien, ahora tengo estos bichos, que pueden ser, pues voy a no pegar, porque así, si él se tira con las tierras, les mato, les mato tierras y mis pollos estos, pueden resistir el golpe, no hace falta ni que haga, no hace falta ni que haga, te voy matando tierras, tío, aparte de que gano contadores, tú no invocas cosas, tío, tenemos una tortuga ahí, va a venir muy bien también, para parar otras cosas, y, y, y creo que te voy a pegar con los pollos estos, o no, no, no nos vamos a esperar, el tiempo va a mi favor, desde luego, entonces a este podría pegar, con él podría pegar de tres, y con este también, y ya me lo cargo al malo, y acabamos la partida, vamos a ver, sí, vale, tú te pones con dos, y tú te pones con dos también, y acabamos esto ya, a ver, me interesa, ¿qué me interesa de aquí? Mira, una cosa que tiene un Black Lotus, un Demonic Tutor, y un, bueno, el Mox Ruby, igual no tanto, pero estas dos, yo quiero saber dónde está eso, tío, ahí en lo más, en un sitio que está muy al norte, porque es todo agua, eso hay que buscarlo, ahí hay que ir, o sea, pero, pero descaladísima, voy a pararme en este pueblo, no, que hay una vieja, me quería parar en ese pueblo, que viene la vieja, mira, la vieja con qué velocidad viene, tío, mira que está aquí, hostia, volvemos a ir a buscar el, bicho ese, tío, esto es una mierda de carta, voy a meterme aquí, cartas, pero cómo puede ser que estemos, en un mazo, que está en medio, bueno, no un pantano, no está en la costa, este sí que tiene sentido, que tenga cosas azules, el fantasma al terreno, puede ser una cosa simpática, voy a cogerlo, a la mutación estable, según cómo, pero que tampoco, de tierras vamos bien, vale, lo que voy a hacer, es guardar este episodio, lo voy a dejar aquí, vamos a guardar en la siguiente, retorno agridulce, esto es un intento que hice, retorno agridulce, grudo daimon, a por, la mazmorra, porque, en la próxima entrega, os podéis imaginar, que quiero meterme en la mazmorra esa, e intentar sacar los tres cartones, que hay ahí, que me van a facilitar mucho las cosas, haremos el amago, a ver qué tal sale, pero de momento, esta entrega de hoy, se puede quedar aquí, y a ver qué tal sale la siguiente, pues, visto así, que ha costado, hemos pillado bastante, hemos ganado alguna otra también, pero bueno, la cosa ha estado ahí, os agradezco vuestra atención, y que os hayáis pasado por aquí a verlo, y seguiremos en la próxima, la siguiente entrega, que espero que no tenga que pasar otra vez, no sé si un año entero, o igual incluso más, para retomar esta, esta serie de partidas, pues ya digo, para no hacerme más pesado, me despido ya, hasta la próxima, adiós, adiós,